Vuelvo a estar contigo Porque solo Está aquí el mío quiero Ay, ¿qué puedo decir? Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Porque no encontraba nadie como tú Porque nadie más te supo acariciar de esta manera como lo hacías tú Y hasta hoy no te he podido olvidar No he dejado de soñar y de venta Y eso es porque he decidido en lo que viene Vuelvo, 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 vuelvo Vuelvo, 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 vuelvo Lo que yo siento contigo En un poquito más No te dejaré Jamás 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 Y sí Saludos Que ¡Suscríbete al canal!